¿Dónde tú sabes la noche de mi cabez? Muy bien, muy bien, prepárate para bailar una noche con el cielo y la 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 noche con el cielo Esta noche sigue, para bailar, y terminar, donde los ojos se arrojan, y también, muy bien, muy bien, prepárate, prepárate, una noche no olvidar. La vida, en el cielo, donde los ojos se arrojan, y también, muy bien, muy bien, prepárate, una noche no olvidar, de las que no debes se arrojan. Y dice... 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 Y dice...